Aquí Gistino Pero bueno, aquí vamos a jugar en el nuevo modo de juego minigames de la Wii U Bueno, creo que está para Playstation 3, Playstation 4 y no sé cuáles más Que de Minecraft, claro, es de la minigames de Wii U Y también les voy a enseñar 5 secretos del menú, primero que nada Y ya Bueno, empezamos Que sepáis por favor que la calidad del vídeo es súper mala porque este iPad graba un poco mal Ya, las cosas de la vida, las cosas de la mar Bueno, aquí les muestro las 5 cosas escondidas en el, bueno, en el Minecraft, en el minijuego Ah, se me olvidó Cerrar la escotilla Que sepáis que lo sé hacer sin escotilla, pero Ahora, como no estoy directo en el Wii U y si estoy grabando el vídeo, obviamente Sino que estaría haciendo, ¿verdad? Por eso se me está complicando Es más, voy a hacer un corte para arreglar esto Bueno, no, mira ya Bueno, o sea, no me refería a eso, me refería a... Me refería a... A acomodarme, pero mira, 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 mira que pro soy Miren Ese era el primer secreto Una cabeza de Wither Supieron cómo llegar, obviamente Porque me vieron, obviamente También que sepan que también se puede hacer con un arco, pero... Me gusta más así Aquí... Si saben cómo llegar, claro, ¿verdad? Miren, miren, miren Ese... Hay varios secretos, pero... Miren... Yo vengo por aquí... Y vengo por acá... Y vengo por acá... Y vengo por acá... Aquí está una espada Si ven, está hacia abajo Recuerden eso Es una espada de hierro, claro Mejor si ven ahí por acá Pues mejor, ¿no? Si ven... Una espada de oro Que está hacia la izquierda Ah, ¿por qué se buguea? Listo, lo único que hice es bajar Ah, para Abrimos estas dos puertas Y aquí... Hay dos formas de subir Aquí hay una parenquita Que es la más cómoda Porque se abre ese cubo Y es como vamos a poder saltar Pero... Pero, pero También acá Hay un botón Que esto es más que velocidad Más que nada Y aquí se va a abrir Ah Bueno Prefiero la otra Como les dije Se cae mi... Mi grau Me he puesto a grabar Y aquí está Una espada Que está así En esta forma Entonces Este era el primer secreto A ver Llevamos dos... Llevamos dos secretos De la cabeza de Wither Que la traigo puesta Y... Este que es Suir Y las espadas Miren, miren, miren Juegos artificiales Y aquí se sube ella Primer, segundo secreto Y ahora se acuerdan De las espadas, ¿no? Pues miren Aquí están las espadas Y tenemos que poner La combinación Esto Y se habrá abierto Esta puerta Y en esta puerta La cabeza de Zombie Es más Me voy a poner Esta aquí Y me voy a llevar A esta Van a ver ¿Por qué? Por aquí se abre Por si no lo sabían Y yo Ahí por aquí Muy todo feliz Esta zona Tiene muchos secretos Muchos secretos Secretosos Miren Con este cuadro Si yo tiro Una Que la cabeza Aquí No pasa nada Porque es una Placa de presión Miren Este es el Cuarto secreto Cuarto secreto Y se sube por aquí A que Tenemos artificiales Cuarto secreto No sabían que con eso Se abría la palanquita Cabeza de crepes Cabeza de crepes Quinto Sexto secreto Aquí hay un botoncito Y aquí hay una cabeza Escreto Y por último Y no menos importante Este secreto Con este arquito Yo me voy Por acá Y Ahí hay un botón Miren Ubíquense Está la fuente Está esto Está esto Aquí Hay un botón Espero que lo alcancen a ver Y Tiene cabezas de Steve Stave Stave Peter Anguila Ok Y Pues estos son Todos los secretos Que les tenía que decir Ahora vamos a echar Unas partiditas Y miren Solo un consejo Cuando estén jugando Consejo Consejo Ven Llevarse todo Con L Miren Con L Dice que te llevas todo Así que le picas L Y te llevas todo Claro En los minigames Es más efectivo Y les voy a mostrar Y por último Les voy a mostrar El bunker ¿Cómo que el bunker Distino? El bunker Normalmente Llego con esto En las partidas Si miren Yo tengo Todas estas cabezas Pero como sabrán Se va a borrar Entonces yo Lo que hago es Quitar esto Abrir las otras puertas Mira Cierro esta Para que nadie la vea Y Me meto aquí Y dijo todo Y aquí cuando se una La pipul No hay forma de entrar A menos que yo lo decida Si yo le abro a alguien Pues capaz Y si quieres Pues sí Es que luego hay gente Que se ropa todas las cabezas Y es como No mis cabezas Porque Y bueno Bueno pero Bye Nos vemos en una partida Hola Aquí estamos con las partiditas Bueno Hola Se ha trabado Se ha trabado Ah no mira Dije Se ha trabado Se ha trabado Ya me he puesto Yo triste Para que quede claro Me la Me metí en una mundial Esta es mundial Oye mira Están otros jugadores Y ahora soy un esqueleto Porque yo lo Es que antes de que Continuar con el video Una amiga llegó Y me dice Que agarre Y que me dice Ok no Jugamos Y pues yo jugué Cosas de la vida Estos son mis favoritos Pero ahora voy a hacer Una lagartija Soy este Que triste Me sacan Soy este No La lagartija Sorry Yo quiero hacer partidas Pero ven como me sacan O sea Yo no soy Yo no soy Mira Que quede claro Al sonillito Está cogiendo el cofre ¿Verdad? Oh Subí En bares Este es modo Competición Solo lo sé Por una cosa Y es porque Como no soy Murciélago O sea Si me ven No me van a ver Porque no soy Murciélago Así que Como no soy Murciélago Pues no soy Murciélago Las cosas Las cosas Las cosas de la vida Ella va a morir Chico Como se te ocurre Con una caña De pescar Este chico Es el más tonto Este chico Es el más leno Son team seguro Porque son Porque son los dos Los dos se llaman J-Wens 19 Así que los dos Son team Segurito Segurito Niño O sea Uno ataca Con una caña De pescar Y el otro ataca Con nada Con un objeto Con una flecha Que triste ¿No? A puños Una poción ¿En serio? Por fin Chica Con un hacha Chica Por fin Haces algo Productivo En tu vida Vamos a oír Que dicen Porque ya me aborí Nadie dijo nada Dale gracias a la vida No se carga Si se carga mejor Vamos a intentar Aplicar el secreto Que ya os dije Por cierto Les recomiendo Que después De que den Eso Os Tienen la flecha Porque Se borran Principalmente A ver si En canto Señoras de Mida Steve Quiere ser Steve A ver si Ella me da La cabeza Ella Porque es Alex Aunque no se Si sea ella En la vida real ¿Verdad? No Rayos Me rindo A lo que me refiero Era que Ya cuando Queden pocos segundos De partida Tiene el arco Para que No se quede Porque Porque se reinicia Y porque Ay yo que se Ya se bogeó Dije Ya se bogeó No se me deba Listo Es la misma partida Nada más que Atrasado Un palito Un palito Un palito Yo Tengo yo Porque Presiento Que como Los dos Se llaman Con el mismo Nombre Me van a Matar Los dos Presentimiento A tope De power Tienes botas Crack Se que hago Críticos Si salto Pero como No le veo La cabeza Tienes botas Esta chica Tienes botas Tienes botas Pero Va a ser Votación Ahora Como va a ser Manejada la votación Voy a decir algo Y los que digan Like Va a ser Like a la votación La única forma De que Mira Un comentario Va a ser Igual a Va a ser La representación De un like Un like Por ejemplo Va a ser Para votación Y si ustedes Me escriben Muy Muy buen Video Entonces Eso va a ser Un like Va a ser Como si fuera Un like Así que Procuren Comentar Y votar Y la votación De hoy El video Fue muy largo Que habrá De votación Quieren O sea Yo les pregunto Por eso es votación El próximo video Va a ser De Serie de Minecraft Ya sea Compact de texturas O algo así Serie de Minecraft Claro Porque juego Minecraft Por si no sabían Serie de Minecraft Desde el Wii U Edition Mágicamente Va a ser Minecraft Una serie Survival O creativo Si votan O sea Espérense Ok Van a ustedes 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 Si dan Like Va a ser La votación Por Que haga Una serie Survival Si le dan Dislike Va a ser La votación Para que haga Mini games O sea Mini juegos Así que voten Hasta la próxima Va a ser Va a ser Va a ser Gracias.